Tarde dice, que a la espera no lo cambia, todo no era y nada, parece penal Ya ha pasado tanto tiempo, que ya casi ni lo siento y vuelvo, yo vuelvo a jugar Tarde dice, que a la espera no lo cambia, todo no era y nada, parece penal Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será Quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá penal Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá manera de decir adiós Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá manera de decir adiós Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá Tarde dice, que a la espera no lo cambia, ya no habrá Parece pegar, tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será Quizás ya no habrá penal, tal vez no habrá penal Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá manera de decir adiós Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá manera de decir adiós Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá Tarde dice la ciudad, nada me pega, ya no habrá